La Casa de la Transparencia vive un momento extraordinario. El próximo 31 de marzo, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas culminará su gestión, de modo que este órgano colegiado no contará con el quórum legal suficiente para sesionar o ejercer las facultades que la Constitución y la ley le confieren. Ante tales circunstancias, el INAI ha determinado activar el mecanismo de defensa constitucional que la ley fundamental le confiere, esto es, proponer la interposición de una controversia constitucional de acuerdo con los elementos ya expuestos por el Director General de Asuntos Jurídicos. Tenemos la certeza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará efectiva su función jurisdiccional para preservar el sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano. Es presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se somete a consideración del pleno de este instituto, instruir al Director General de Asuntos Jurídicos como representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que interponga controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de nombramiento de los comisionados vacantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es cuanto, comisionada presidenta.